Siempre vine acá, siempre vine a comprar y entonces ahora me ayuda con estos. Es una monedita más que queda para nosotros. Es una alegría, muy emocional, porque no sabemos lo que decir por esto. Para mí me viene bien porque soy una madre sola, la cabeza del hogar, soy vendedora ambulante y me viene re bien para los chicos la verdura o la fruta. La demanda va a ser mucho mayor de lo que se viene vendiendo hasta acá. Hay mucha gente nueva que se ve hoy acá y en las otras ferias que van a concurrir. El sábado que voy a la feria, por ejemplo, sí se ve mucha gente. Y para mí significa mucho, va a mejorar la venta de la feria. Nunca vi tanta gente así, creo que va a mejorar para ellos y para nosotros. Hoy apostamos a la producción misionera, no solo el beneficio a nuestros números beneficiarios, sino a toda esta gente que viene, que se levantó a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para venir a través de su producto, que recorrió, que viene al interior, que con esta nueva inyección que abarca casi a 34.000 beneficiarios en toda la 63 Feria Franca, en toda la provincia, eso podemos sumar también a los municipios. Que los días que no se entregan la Feria Franca, está la oficina, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, los lunes, martes, jueves y viernes, porque los miércoles, sábado y domingo hay Feria Franca, se van a entregar los tickets en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que tienen que retirar es fundamental, porque si no retiran en 60 días, directamente no pueden retirar los retroactivos. Si van a estos puntos de entrega, o al Ministerio de Desarrollo Social, y hace 60 días que no retiraron, van a perder esos 60 días. Se les va a entregar el ticket de ese mes nada más. Esto es una respuesta a una ley que fue sancionada, donde tenemos cuatro tipos de entregas. El aumento de la ración en las cocinas centralizadas, en los merenderos, manejados por la georreferencia en las organizaciones sociales, también la entrega a los municipios, que vamos a empezar a hacer a través de la semana que viene, y rendir con su consejo asesor, y esto es la Feria Franca. Son cuatro respuestas que fuimos lo más prolijo e inmediato a lo que es la política pública. Creemos que es una inyección no solo en lo que tiene que ver con la alimentación, sino también con nutricional, porque sumamos un equipo técnico formado por el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio Nutricionista, la Facultad de Humanidades, que van a hacer un relevamiento del estado nutricional de nuestros beneficiarios. Va a llevar un tiempo, pero la idea siempre es tratar de beneficiar a nuestros misioneros y milloneras que necesitan.